Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia delante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvide Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste, tres pasos creo mucho me parece Y cuando volverás, yo no reviendré pas, yo soy tan lejos ya Y cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, yo fui la primera vez, y todo me espera Y cuando volverás, un día o jamás Cuatro pasos, quiero acordarme, cuatro pasos ya sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin perderme, tanto me aleje Cinco pasos y te perdoné Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé Mil pasos y más me quedo de pie Y cuando volverás, yo no reviendré pas Y cuando volverás, yo soy tan lejos ya Y cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, uno no reviendré pas Y cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, un día o jamás Un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, cinco pasos, mil pasos Je ne reviendrai pas, je suis loin des faves Un día ojalá más Y cuando volverás, tú no m'attends pas, j'ai fait les mille pases Un día ojalá más Y cuando volverás, tú no m'attends pas, j'ai fait mes mille pases Un día ojalá más Y cuando volverás, tú no m'attends pas, j'ai fait mes mille pases Un día ojalá más 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 Gracias.